Bueno, tiene la palabra Carlos y después tiene la palabra... Perdón, tengo que hacerle la sugerencia. Yo soy el secretario de la comisión y cuando va a estar presidente yo soy el presidente de la palabra. Tiene la palabra usted si quería mencionarlo. No, es que el presidente me quiso delegar a mí, pero usted la tiene. No, solo que está pidiendo la palabra Cristina, señor secretario. Tiene la palabra la diputada Cristina Cornejo. Esta es parte de la política. Gracias, secretario.